Hice físicamente lo que idealmente pensaba y ahí nació para mí la tercera dimensión. Néstor Basterrachea ha sido descrito de muchas formas. Moderno, creativo, innovador, inabotable, pero es una pista difícil de clasificar. Es una de las figuras más relevantes de la vanguardia vasca de la posguerra y es el constructor de una parte importante de la simbología vasca. Néstor Basterrachea